Hoy vamos a hablaros de criticar. Bueno, yo tengo que decir que cuando peor me caigo es cuando más critico. Pero es que, ¿conoces a alguien que no critique aparte del Dalai Lama? No, 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 pero lo que te digo es... Ya, es un asco, te quedas... Que criticar te envilece, te envilece y es súper divertido al mismo tiempo. Y mira que decimos a veces, no vamos a criticar y luego empezamos... Es como comer comida basura, es la misma sensación que se te queda después. Pero luego te comes otro cheeseburger otro día, o sea... Yo odio criticar, pero me sale a veces, o sea, no lo puedo evitar. Pero luego me siento mal. Y esa gente que... ¿Cómo que me sale a veces? Todo el día estamos criticando, todo el rato, todas las personas. Ya, pero hay criticar que no importa. Yo te puedo criticar al guardia de la garita, que da un poco igual, porque ni se va a enterar nunca, ni me conoce, ni me hace peor persona de cara a ti por criticar a un señor que es antipático, por ejemplo. Ya, pero yo cuanto más critico, más lleno de mierda. Estoy de chapapote, soy un chapapote cada vez que critico, porque veo que la necesidad de criticar es porque estoy mal conmigo mismo, si es que yo lo noto. Eso está clarísimo. Yo digo, ah, estoy mal conmigo mismo, lo tiene la culpa, este. Es que este tal cual, entonces... Cuando peor estás, más críticas. Eso es. No, más. Entonces es como una señal de alarma, ¿no? Es, espera, espera, no paro de criticar, no paro de machacar a este o al otro. O sea, a todas las generaciones, a los niños, a los abuelos, a los animales critico, a la atmósfera, critico a todo el mundo porque estoy mal. Cuidado. Pero una cosa, mira, se ha hecho una mano del agua, la forma del agua. Una cosa, Antonio, criticar un poquito también da gustito. O sea, yo... Es muy divertido, muy divertido. Me tumbo así con mi amiga Esther y decimos, ¿criticamos un poquito? O sea, a veces no me digas, tu madre se murió de risa una vez que lo dije, que llegué a tu salón y dije, ¿criticamos a alguien un poco? Sí. Un poquito, un poquito. Pero es verdad que cuando uno peor está, yo eso sí que es verdad. Antonio. Sí. No es verdad... Ángel Lema. Porque yo cuando veo gente muy puñetera que digo, madre mía, pobre desgraciado desgr... Yo estoy criticando. Pobre desgraciado desgraciada, porque yo estoy así tres veces al año que cuando estoy mal, mal, mal. ¿Cómo que tres veces al año? Si criticamos todos los días. Pero si no sabes cómo está esa persona. Ah, vale. Ahora estás juzgando que es peor que criticar. No, que has dicho, yo estoy así tres veces al año. No, que yo es que cuando yo veo a alguien puñetero, yo digo, joe, no te estás concentrando en objetos de fuera. En mi comunidad pequeño. No quiero hacer ruido con esto, que entran en el micrófono. Es que escucha, con el agua, luego te has puesto a limpiarte ahora con esto. Es como cuando Hugo no se concentra en los deberes. No tiene deberes. Me estás criticando, tía. No, no, en serio, chicos, chicos y chicas. Es que queríamos hablar de este tema porque el otro día criticamos un poco y luego nos quedamos como cuando has comido mucha... ¿Cuál día criticamos y a quién? Antonio, sabes perfectamente qué día y a quién y no lo voy a decir. No, no, pero yo te digo, yo quería hablar de este tema porque yo he estado muy mal este año. Ya lo sé. Y no he parado de criticar a todo Dios. Mira qué paternalista, ya lo sé, cariño. O sea... ¿A qué se esquerosa esa gente? O sea, y de repente me da cuenta... ¿Una día criticó a un perro? O sea, yo digo, Antonio. ¿Y a un niño, te acuerdas? ¿Cuándo? ¿Cuándo critico yo a perros a niños? Antonio. No, no, es que si yo quiero hablar de mí, hablo de mí. Habla de ti. Pero no hables tú de tal, porque si me pongo yo a hablar de a quién has crítica... Habla de ti, luego os hablo yo, que estaréis deseando. No, yo digo, sí, ¿por qué? Porque cuando hablo yo la gente no quiere, ¿no? No, eso sí. A ver, yo lo que te digo es que si yo hablo de a quién tú criticas, yo eso no lo hago porque soy elegant. Eso sí, yo soy elegante. Entonces tú no puedes decir, el otro día criticaste, el otro día... Pero si estás diciendo tú, no he parado de criticar todo este año. Antonio, una pregunta. Sí, no, pero yo digo, un elegante criticón, cuando empezamos a salir juntos... Eso te iba a decir, yo era más criticona que tú. Y se ha dado la vuelta a la tortilla. Ya no, estoy curado totalmente. No, pero di la verdad, este año yo he dejado de criticar, tío. Yo, contigo... ¿Has dejado de criticar? ¿Yo? Pero a unos niveles, con lo que yo era, no critico ni una décima parte. ¿Eres tú el que criticas más? Sí, pero si te criticas hasta a ti... No sé. Antonio, no, en serio. A ver, ¿tienes algún amigo que no critica nunca? Sí. ¿Quién? No lo digo. Lo tengo. Ni me lo ha oído. Lo tengo y lo veo rarísimo. Sí, ¿no? Es que también, es que no criticar... Lo veo raro, o sea, me hace sentir como mal. Digo, ojo... Ya, pero hicimos un vídeo sobre eso, de la gente que nunca opina nada sobre nada, ni bueno ni malo, y nunca mete en la pata, claro. A mí me gustaría criticar menos. Es que... Pero yo una cosa, yo critico solo, contigo y con mis amigos. Yo nunca, así en redes sociales y eso. Casi nunca. Y luego una cosa muy graciosa que dijo Ana el otro día, porque no sé qué decíamos, jo, es que cuando... Como fue la expresión que dijo Ana, eso es... Me dijo, Olga, eso es conocido de toda la vida. La crítica al que se va al ausente, ¿no? Que estamos cinco, se va uno... No, pero nosotros no somos así con determinados amigos. Estoy quedando fatal. Es que encima... Bueno, total, chicos. En resumen, yo os digo, por experiencia propia, que cuando uno está muy mal... Criticas. El arma que tiene es criticar a los demás. Te envileces, vas entrando en un pozo de desesperación, de desesperación, acabas dándote asco, repugnancia, te auto... Criticas. No, no, es que no es que te autodestruyes, te autodestruyes. Te autodestruyes, porque no es una crítica, es... Casi te diría yo que es... Pero, pero, pero vamos a ver, criticar un poquito también está bien, es que si no, qué aburrimiento. Todo el día, todo bien. No decir nada de nadie. Sí, pero ¿cuánto es un poco? ¿Cuánto es un poco? Un poquito. Pues de lo que desearías un 10%. O sea, ¿no? Que cuando se vaya alguien decir... Y luego ya callaos. No, 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 no Gracias.